Don Alejandro García, de 71 años, y su esposa Jenny Mendoza, de 61 años, viajaban en su motocicleta de sur a norte sobre la calle atravesada en Granada, cuando fueron impactados por el conductor de un taxi identificado como Nelson López Delgado. Sí, yo llevaba tres pasajeros gringos, bueno, ya paracen a Laguna, pero yo me estaba preguntando el número para que le dictara mi número de teléfono para irlo a través de regreso, y son unos que me decían así, porque me decían cómo, y cuando miro que el señor Pum, me decían, paró, cuando quiero frenar, porque no es que no hay ni frenar, entonces cuando él se me detiene, y ya no lo pude, ahí lo agarré y le impacté. Don Alejandro presentaba un trauma lumbar, mientras que doña Jenny, un trauma en la clavícula izquierda, más escoriaciones. Ambos señores fueron atendidos por los miembros de bomberos voluntarios y trasladados posteriormente al Hospital Amistad Japón-Nicaragua, en la ciudad de Granada. Al lugar se hizo también presente la especialidad de tránsito de la Policía Nacional para realizar el levantamiento del hecho, a la vez que determinar el grado de responsabilidad de los involucrados, para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.